Saludos, muy buenas noches, tenga el público Presente que alegre que está la fiesta Pa' continuar esta parrada les traje música nuestra Con arpa cuatro y maraca y un bajo que complementa Del pueblo donde nací les traigo amor y cariño Con humildad y gentileza El espíritu genuino que mi estampa representa El verano y el invierno, sus costumbres y riquezas Apure lindo y criollito En donde mi Dios bendito creo en su naturaleza Los paisajes más hermosos con sus sabanas inmensas De esa llanura soy yo de casta pura y bien recia Me les voy a presentar para el que no me conozca Ya miro la gente inquieta Mi nombre es Eliezer Suárez, compositora y poeta El tigre mucuriteño que ronca en todo el planeta Orgullo para mi mujer Mi gente siempre los cargo presente Nunca olvidaré mi esencia Pero ya amo a mi folclor, soy una persona honesta Un hijo de Venezuela el que ha cumplido sus metas Soy nativo del Samán, a orillas del río Apure En una noche muy fresca, en barroquia mucurita Y a Chaguas nos representa Como ese gran municipio de historia, leyenda y gesta Su capital San Fernando Estaba Apure donde mi raza es resuelta Pa' trabajar y pa' rantear todo el tiempo está dispuesta Despierta pa' lo que salga con sinceridad y franqueza Provengo de un gentilicio, eso de acento criollito Que siempre se encuentra alerta Y expresa sus voluntades sin esperar recompensa Y no le teme al tamaño del compromiso que enfrenta Mi turno voy al combate Cada día perseverante, no le temo a la tormenta De las malas intenciones o lo que el maligno inventa Para empañar mi carrera de una forma deshonesta Para vencer al contrario, yo no busco intermediario Pues tengo mi fe bien puesta en Jesús de Nazaret Patrón que me represente La luz de mi camino y el que mi alma creciente No dudo voy es pa'lante Pues tengo chance que se me abra la puerta Para llegar a la cima donde los grandes se encuentran Claro que con fe y trabajo y usando mi inteligencia Gracias le doy a mis padres, a mi esposa y a mis hijos Con su apoyo me sustentan El ánimo pa' que siga luchando con interés Cantándole a mi país A su geografía y belleza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!